Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de esta supervivencia en el cielo. Bueno, lo habíamos dejado haciendo la trampa. Trampa de zombies, que está aquí abajo. Uy, esto no llevará espada, no es buena idea. Voy a poner así un poco más de piedra... A ver... No he susodicha trampa que todavía tengo que arreglar esta caída de agua. Sí, no he traído los cubos. Muy listo yo. Los cubos que, si no recuerdo mal, los tenía aquí abajo. A ver... ¿No? No me digas, los perdí en una de mis muertes. O estaban arriba y he hecho al tonto bajando, no sé. Ay, esta corriente. Es que se me ha hecho una corriente enorme. Qué poco me gusta el agua en este juego. No tengo nada en contra de que sea infinita, pero... Que se comporte de forma tan extraña. ¡Ánimo! ¡Ya estoy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya estoy! A ver... Necesitaría comida también. Yo estoy por aquí corriendo por la vida muy alegremente. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! A ver... Siete sandías... Ah, mira. De aquí puedo sacar algo. Digo yo, dos panes al menos saco, ¿no? No hay más. He sacado tres. ¿Y yo qué hago comiendo mientras tengo hambre? Parezco tonto. A ver... Le sembramos las semillas... Qué pena dan estos cultivos. Pero bueno... Ya conseguiré las patatas ya. Aquí está el cubo... Ya decía yo. A ver... Sí. Me convenció hacer crecer esto un poco más. Perfecto. Aún así no me ha dado para dos panes, ¿no? Bueno... A ver... ¿Qué más necesitaría? Más madera. Me llevaré esto... Voy a recoger madera porque... Tampoco querría quedarme... Sin ahí abajo y subir y bajar y subir y bajar. A ver... Un pico y un hacha. Es lo que necesito. Y una espada. Que estoy sin espada y no me gusta ir sin espada. Cinco de hierro. Si con cinco de hierro no hago nada. Podría hacerme un pico, una espada, pero... Unos calcetines, pero para qué. Unas botas. Vale, ahora sí que puedo retirar esta agua y volverla a poner. A ver si arreglo el problemita. Venga, venga. Termina de caer. Vamos, vamos... Igualmente esta bajada no va a ser por aquí al final. Tengo que estar... Bueno, o sí. Podría venir por aquí. Pero... A ver... Lo único que quiero es poder matar zombies. Que ciertamente podría dejar eso cerrado, que spawnearan dentro. Y aunque fuera un poco matado... ¡Ánimo! ¡Ay por dios esta agua! He pensado también... Que puedo... Hacer... Criar... Las vacas. Pero claro. Para hacer eso... Lo primero que necesito es cogerlas todas. A ver dónde están. Porque antes aquí arriba había una. Pero ya... Me parece a mí que he pasado mejor vida. Y llegar hasta ahí abajo y subirlas... Pues un poco... Solo hay una. ¡Vacas suicidas! Pocos animales que hay en este mapa. Y encima... Que se suiciden... Pues no me hace mucha gracia. ¡Uf! Al fin... Yo creo que será mejor tirarse. ¡Guay! Esto ya es otra cosa. ¡Ey! A ver... ¡Pero tú que haces aquí abajo! A ver... ¿Y esta que hacía aquí abajo? No quiero que me spawneéis ahora. A ver... Pues lo que me queda sería hacer desde arriba. Tapar esos agujeros de los lados. Y hacer la subida. Así rápidamente. Yo al final no he recogido la madera. ¡Perfecto! Lo pienso y no lo hago. A ver... Vamos a subir hasta aquí la... La pared. Así... Que realmente no haría falta subirla tanto pero... Uff... Esta parte va a ser... Pelíaguda. No me ataquéis. No me saltéis encima. Vale. Y ha estado un stack en esto. Pues no sé yo si me va a dar la piedra que tengo, eh. Porque tengo piedra pero... ¿Es un murciélago ahí abajo? A ver... Voy a hacerme unos slabs. Si no creo que spawneen por nada del mundo por aquí arriba. Es que un mal golpe ya me han tirado. Y seguir muriendo así... No me hace... No me hace ganas ya. No es que antes me hiciera pero... No sé. Siempre es gracioso morir alguna vez. Sobre todo para el que lo vea. A ver... Afortunadamente no he muerto con nada valioso. Realmente no tendría que ponerlo tampoco al mismo nivel. Pero... Me ha dado por hacerlo así. Sin piedra... Pues nada. Así se queda de momento. A ver si tengo un poco de piedra abajo. Si no me toca ir a recoger. Pues me toca ir a recoger. ¡Oh mira! Tengo un montón de madera. Esto es bueno. Bueno. Vale. Carteles tendré. Ahora me tengo que hacer aquí agua infinita. Es que para esto necesito tener esta plataforma un poco grande. Que en mi día se hace la plataforma... ¡Oh! Debería bajar agua. Es que me están viniendo todas las ideas así como chispazos. Necesito saber... A ver. Le haría subir por este lado. O quizás por este. Así aprovecho un trozo de montaña. La cuestión es que no voy a hacerles hacer un paseo largo. Quiero que rápidamente caigan. Ahí abajo mismo. No, no quiero ni que suban aquí arriba ni nada. ¡No! ¿Qué me hago? ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! A ver... Pues esta piedra mismo. Igual tengo suerte y encuentro algo de hierro. Que ahí abajo he visto hierro. Y en cualquier momento ir a recogerlo. Pues no sería mala idea hacer otro cubo con el hierro que tengo. Vamos a gastar este pico. Que ya solo está ocupándome espacio. Sí. Porque pensándolo bien. Si no tendría que hacer dos viajes para hacer la buenquinita. Tendría que subir y bajar mucho más. Para provocar los carteles. Sí, sí, sí. No. No, no me spawneéis todavía. Esperad. Aún no, aún no. No spawneéis, ¿no? No. Es que esto tendría que haberlo hecho antes. Necesito tener esta zona más o menos segura. No he iluminado ni por asomo todo lo que hace falta. Pero al menos que no me spawneéis tantos como antes. Vale, otro pan que se va. A ver. Con esto ya tengo dos cubos. Bien. El único que no tenía que coger. Vale, ya está. Au. Au. Sí, esto es inevitable. Siempre me pasa lo mismo. Voy sin cuidado. Pero bueno. Este ha sido... Este ha sido gratuito. A ver. Si lo hago subir por este lado. Vale. Me voy a cometer posiblemente el peor error de mi vida. Pero... Bueno. Son ocho bloques, si no recuerdo mal. Si cae aquí. Si suben aquí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Pues caerían aquí con la pasarela pasando por arriba. Si subieran por ese lado. No es tan mala idea. Al final tampoco van a ser aquí con la caer. Pero bueno. A ver. ¡Hala! ¡Claro! Estoy sobre slabs. No lo había pensado. ¡No me digas! ¡No me digas! ¿Ves? Es que... Yo no entiendo esta agua. No la entiendo. Se mezcla un momento con el agua de ahí y ahora la tengo liada. A volver a subir. A ver. Ahí te dejo. No te vayas. ¡Ay! ¡Arriba! Otra vez a volver a quitar esta agua. ¡Ay, qué cruz! Solo falta que haya un... Un... Un creeper aquí arriba esperándome. Un creeper aquí arriba esperándome. Que no lo creo. Pero... A mí los creepers siempre me están persiguiendo. ¿En serio? ¿En serio? He recogido el agua. La tengo aquí. Ah, pero... Increíble. La que es mi propio servidor. Venga, eso. Cae, agua, cae. Y desaparece. Vale, ya está. Abajo. Vale. No. Tan abajo no. Ni agua. Voy a tener que tapar eso. O que sea así con los slabs. Mierda. Claro. A ver. Menos líos raros. Estos slabs van así. Y van así. Y bueno. Ahora buscar un montón de piedra. Porque esto no me va a gastar. Si la idea es... Si quizás lo bueno... Lo mejor sería... Hacer aquí un... Un trozo más. Y la creeper. Si matarlos aquí arriba... Bueno. Sería una buena idea. Decalar que se fuesen spawneando abajo. Y ahora coger el agua. Que ahí no... Un cubo vacío no pinta nada. Y ahora es cuando veré que he hecho una trampa de proporciones... Mira eso. Desmedidas totalmente. A ver. Bueno. Esto me quitará trabajo. A la larga voy a quitarme trabajo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... Está más cerca de ninguno de los dos lados. Bueno. Ya la tengo lleno. Bueno. Puedo hacer que esté un bloque más alto. Esto... De forma que llegara un poco más lejos. A ver. Vamos a probar. A ver. La idea... Un poco de bombero mía. Es que suban... Por aquel lado, claro. Es que esto me está molestando también ahora. Bueno. Lo que sea. Que si suben por ahí, tienen que caer allí. Me viene bien porque aquí tengo la caída. Por lo tanto, aquí no podría hacer yo... Tal sitio como este podría ser corte. Si cortara así, caerían en este lado. Me entienden aquí arriba. Justo donde tengo el agua. Y si yo también soy listo. A ver. Esta agua voy a redirigirla. En este lado ahora no me interesa tenerla. ¡Ay! Arriba. ¡Eh! No veo el agua donde estoy dentro del agua. Bueno. Vamos a hacernos un poco de daño. Pero... ¡Ay! No puedo picar eso. Vale. Ahora ya puedo tapar ese de ahí. Y este. Y este. A ver si el agua sale totalmente redirigida hacia allí. Vale. Ahora la caída está aquí. ¡No! A ver. Tichosa agua. Vale. Esta va a ser la trampa peor construida de la historia. La trampa peor construida de la historia. Ya desde el principio la concebí mal esta trampa. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora ya paso de reconstruirla. A ver. Voy a poner algunas luces más. Para hacer una prueba. Ahora están las proporciones más o menos que yo quiero. Vale. Pues esto aquí va a ser un muro. Básicamente. Esto lo voy a tener que expandir un poco. Para quedar los zombies en ese lado. Esto por una trampa. Es que voy a matarlos así. Es que me da esta cosa. Me da esta grimilla. Tener que terminar una trampa. Tener que terminar una trampa. Y solo sea de zombies. Pudiendo tener una al lado con esqueletos también. Así que. Una puerta también. Ya muy bien. Para hacer lo que quiero hacer. Los voy a matar aquí. Aquí. Para eso voy a hacer spawnear de una forma más o menos controlada. En serio. No era así como la quería. Aquí la otra vez. Vale. Aquí una de estas. Y aquí una de estas. No tan rápido. Paciencia. Vamos a esperar que spawneen unos cuantos. Saludos. Hola. Señor verde. Pero no llevéis mis antorchas. No. Un enano. Esto al final no va a ser tan buena idea. Esto al final no va a ser tan buena idea. Al final muero y todo. Ay dios. Al final muero y todo. Es que yo también soy un poco tonto. Podría estar más alto que ellos. Y así no me dan. Y así no me dan. ¡Hala! Anda que no me dan. Eh. Pero bueno. Os calmáis eh. Os calmáis eh. No hay patatas a la vista. Ni zanahorias. Pues vaya. Pero carne de zombie sí que me la voy a llevar. Venga. Muérete. Vaya. Pues al final sí que me voy a hacer la espada. Ay. Que me pongo donde no es. Bueno. ¿Cómo va el tema de las zanahorias? No me dejáis ninguna todavía. Pues nada. A esperar que faunen más. Viendo a ese zanahorio aldeano se me ocurre una idea. Lo mismo acaba haciendo también un mercado de aldeanos o una aldea o algo. Porque una aranja de hierro. La podría hacer. Pero es que me llevaría mucho material hacer eso. Y ese material lo recogería fuera de cámara. Porque si no será un tostón esto. Haría un generador de piedra y... Ale. Así no, eh, zombies. Así no. Así no íbamos a ningún sitio. Verás. Al final ya es que me da esta grimilla. Gastarme... La espada de hierro en esto. Venga, venid aquí. Pues nada. Esta parte la voy a cortar. Si veo que no sale. Bueno, pues al final he conseguido una zanahoria. Y casi muero en el intento de conseguirla. Porque... Es mi afán por conseguirla cuando la he visto. He salido. Y me han rodeado. Lo que voy a llevar. Lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer. Uff. Yo me largo de aquí... Ya luego me ocuparé de vosotros. Todo esto me lo llevo, me lo llevo... ¡Uff! ¡Cantidad de carne de zombie! Es que he matado un montón ahí dentro. A ver... Y llevaría más de un stack si no hubiese estado comiendo constantemente. Bueno... Me voy de la trampa más fail que he hecho. ¡Uy! Ahora arriba... Esta es la trampa más fail. Pero la siguiente estará bien hecha. Esta es que se me fue. Se me fue mucho. Acabo para conseguir una zanahoria o una patata. Matar a muchos zombies. Y ahora los niveles tampoco es que me los necesite mucho. Primero he de encontrar... Caña de azúcar. Porque... Los niveles... Para los niveles de los que ríe es para encantarme cosas. Pero sin caña de azúcar... No se que me voy a encantar. A niveles básicos podría. Pero tampoco, porque necesito un libro. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué! ¡He saltado ahí! ¡No se ha roto! A ver... A ver... Algún hueso tendré, ¿no? Alguno, mínimo. Ni uno. Increíble. Las típicas cosas que se me pasan a mí. A ver... Unos panes... Y vamos a ver... Qué más puedo hacer por aquí... Por ejemplo, ¿dónde estaba la zona donde yo estaba picando? O mejor, lo voy a explorar un poco más de la isla... ¡No! Esta es la isla de la lluvia. ¡Uy, cerdos! Pues mira, es que no voy a tener ni para capturar a este cerdo. Cerdete y te muevas. ¡No! ¡Eh! ¡Mierda! ¡No escaparás! ¡Oh! ¡Una vaca! ¡No! ¡Cerdete! Y no vas a poder escapar. Estás capturado, eres mi preso. ¡No! ¡No te puedes escapar! ¡No! ¡Adentro! ¡Vale! Hay esqueletos. Yo me estoy tirando así muy a las bravas. Ya me ha visto un creeper. Yo me lo largo de aquí. ¡Oh! ¡Una araña! ¡A por ella! Estoy seguro que algo de caña de azúcar tiene que haber por aquí. Pero es que entre que es de noche y que no para de llover. Y antes de empezar a grabar estaba lloviendo. Que justo ha parado. Y es que ya terminé el último episodio que llovía. Creeper. Por un momento pensé que iba a explotar. Que también podría hacerme unas camas. ¿Cómo es el crafteo de la lana? ¿Cómo debe de ser el crafteo de la lana? A ver. No es que tampoco tengo muchas cuerdas. Y unas cizallas pues me falta hierro. ¿Será así? Bueno, a matar más arañas. ¿Se bloque? Ah, pero antes que eso voy a hacer crecer un poco las zanahorias. Quiero sembrar más. Todo esto diría ser zanahorias. Bueno, todo todo, ¿no? Que al final el trigo siempre lo acabamos usando para algo. En este caso. Ahí va. Esto ha sonado muy cerca. Voy a andarme con ojo. Con la suerte que estoy teniendo últimamente. Lo mismo le cae encima a un creeper. Uno de estos rayos. Caña de azúcar. Hola. Otro cerdo. Están todos cerca. Cerca y a la misma vez lejos. Porque claro, sin una cuerda... Bueno, puedo usar una zanahoria para traerlo. Ven. Ven conmigo, amigo. Ven. Vamos. Corre. No me molestes. Estoy con mis cerdos. No. Espera, ven conmigo. No. Hazme caso. Estoy aquí, ¿me ves? Llevo una zanahoria. Corre. Oh. Es que sois cansinos. Venga, vamos. Tú. ¡Una! Vamos allá, cerdo. Ya sé, estás yendo por ahí. ¿Vienes siguiéndome o...? Vale. Por aquí. Bueno, ahora a ver dónde lo meto, porque... Esa es otra. Espera un momento, cerdo. Voy a hacer así improvisadamente unas vallas. A ver. No. ¡Qué buena pala! Déjame eso. Gracias... ¡No! ¡Uff! Es que ya lo que me faltaba. ¡No! 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 Al menos ha sido bueno el zombie, me ha dejado de la pala. ¡No! No hay nada. Entonces quiero que ya voy a perder elanni en este caso. No hay nada que borrara con eso. No hay nada que borrar la pala. ¡No! Y ahora sí es como... bailar el prickdance encima. Baja de ahí, inmediatamente. Vale, ahora me toca ir a buscar el otro. A ver, por aquí me quedará algo más por sembrar. ¡Ey! Y no te la comas todavía. ¡Ansias! A ver. ¡No! Este es un zombie que ha ido de arriba. A ver. Este carne de zombie lo voy a guardar. ¡Unos panes! ¡No! ¡Mierda! Me cago en... Es que lo he oído. Lo he oído en el último momento. Me cago en los creepers. Claro que me ha liado el creeper. Y encima estoy viendo un esqueleto. Esto se apunta a un bombardeo. No... No... No me digas. No me digas que me he quedado otra vez sin zanahorias. Que la explosión lo único que se ha cargado ha sido mis zanahorias. Incluso las que tenía plantadas. No. Vale. Esta me la guardo hasta tener... ¡Eh! Porque va de un esqueleto y no me ha dado. Tú, ven aquí. Y ahora que quiero que me des hilos, no me cuerdas, no me das. ¿De dónde ha venido ese creeper? Estos creepers son super ninjas. ¡No! Es que ya lo que me faltaba. La banda de los enanos macarras. Muere, 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 muere. Muere. Odio los creepers. Bueno, creo que este episodio ha quedado bastante largo. Aunque ya he hecho poca cosa. Así que voy a hacer un... Voy a cortar ya y ir a ver el siguiente seguido. ¡Ana! Este va a quedar un poco más largo. Que también he perdido mucho tiempo. Es que... ¡No paráis de venir! Es que al final muero y todo. Al final yo muero y todo. Esto pinta mal. Esto pinta muy mal. Es que... ¡Es alucinante! ¡No! ¡Arriba, arriba, arriba! Esto es muy triste En mi propia casa En mi propio hogar ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Por qué? A ver Espabilate Un solo corazón Es que voy a morir si bajo Si bajo, muero Las cosas son así Si bajo, muero Y como no quiero morir Estoy aquí como cobarde Y la lluvia que no para Es que no tengo ni... Bueno, sí A ver Primero comerme el pan Vamos a seguir un orden Si recupero un poco de vida Sí que puedo con ellos La cuestión es esa Recuperar un poco de vida Y cada vez hay más zombies ¿Qué están aquí? ¿De toda la isla o qué? Son los compañeros Los compañeros de los del spawner Que han venido aquí a vengarse ¿Y uno con mi cerdo? ¿Otro allí? Pero... Por favor, gran dios de la lluvia Para de llover Gran dios Mi necraciano Buah, qué tormento Nunca mejor dicho A ver... De primeras Esta mesa de crafteo La retiro Que no me hace falta Y menos mal que no está El típico esqueleto Disparándome Porque... Si antes lo digo ¡Ay, hay uno! Venga Va Hora de matar zombies Venga, acercados Acercados Se acabaréis muriendo todos No quiero bajar más Porque... Como parezcan enanos Ya sí que he muerto Bueno Ya sí que puedo aventurarme A terminar de bajar Venga, venid aquí Majos ¡Pero bueno! ¿Para nada algún día Llegar zombies? Mira que me ha liado aquí el creeper Usa la grava mismo Para rellenar esto Porque... No me gusta tener todo esto así A ver... Si puedo hacer crecer un poco esto Y me da uno Esto es una broma ¿En serio? Ya basta de zombies, ¿no? El escrito sí que ha despauneado Lo único que necesito Despaunea Esto no puede ser Esto no puede ser Este pan no me da. Estalla, por favor. A ver si... Y ahora que quiero que me rompas terreno no lo rompes. ¿Pero qué es esto? La banda de los macarras. Vale, otro pico menos. Muérete. Y tú también. ¡Por Dios! ¡Qué tortura de mapa! Que tengo también uno que es una isla normal en el agua. Del mismo estilo. Y no tengo los mismos problemas. Para nada. Bueno, voy a ir cortando aquí ahora sí. Porque si no esto tardará en subirse... Bueno, un montón. Un saludo y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Un saludo. Un saludo.